Amigos, buenas tardes. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera La Herradura, en su tramo que va del entronque con la Federal 1110 y con rumbo a Tacubaya. Allá al fondo se puede apreciar el letrero por evento, que indica que se puede acceder a la comunidad de Viborillas. Estoy a unos escasos, que será, 100 metros de lo que es el cruce con la vía del Perrocarril. Y pues lamentable, muy, pero muy lamentable, amigas, amigos. Hay una volcadura, una volcadura de una camioneta. Y pues desgraciadamente en su interior hay una persona fallecida, prensada, desafortunadamente. Allá nuestros amigos de Protección Civil, pues brindándole apoyo a un lesionado. Ahí observamos, hay dos unidades de Protección Civil Municipal, que pues llegaron, llegaron rápido a atender el reporte de este accidente. Aunque los primeros en llegar, como siempre, nuestros amigos de la polipreventiva, pues siempre, siempre haciendo acto de presencia, como primeros respondientes a este tipo de, pues incidentes, a este tipo de eventualidades. La camioneta, amigas, amigos, si ustedes lo observan, pues al parecer impactose contra, en primer término, pues ese mezquite que está ahí. Se puede apreciar, pues el tronco, la camioneta, pues queda en la posición en que les estoy mostrando, con las llantas hacia arriba. Vuelvo a reiterarlo, en su interior está el cuerpo de una persona prensada. Desgraciadamente, pues perdió, perdió la vida. Pues a la espera, amigas, amigos, de que arriben, pues, a lo mejor, más unidades de socorro, como puede ser Cruz Roja Mexicana, o los elementos del SUEC. Aunque estoy observando que los elementos de Protección Civil están haciendo un trabajo estupendo. Miren, por ahí, inclusive, pues acaba de bajar, pues otro instrumento de auxilio. Ahí están revisando a otro de los tripulantes de la unidad. Sí, para quienes me preguntan, vuelvo a reiterarlo. Estoy constituido aquí en la carretera La Herradura, con el rumbo hacia lo que es Tacubaya, o viniendo de Tacubaya, poco antes de llegar al cruce de la vía del ferrocarril. Amigas, amigos, si ustedes circulan por esta ruta, tengan precauciones, extremen, pues, cuidados. Quiero comentarlo, me voy a retirar para que ustedes aprecien. La unidad de policía municipal que está, pues, custodiando un tanto cuanto esta zona, para que tengan precaución al circular, sobre todo si vienen del rumbo de Tacubaya. Ahí, ahí, ahí podemos apreciarlo. Extremen precauciones, pues, sobre todo una velocidad baja. Pues, lamentable, muy lamentable este accidente. La camioneta lo aporta a las placas MU8034-J. MU8034-J. Pues, ese es el reporte, amigas, amigos. Pues, lamentable, muy, pero muy lamentable esta situación. Y, pues, siempre lo hemos dicho, hombre, este, al circular, al circular por las carreteras, pues, hay que, hay que extremar precauciones. Y, por favor, lo he conocido. Aquí, hay que, hay que decir, lo que tenemos en un estado de marco. Aquí, hay que decirlo. ¡Terminamos, mamás! ¡Losos son, mamás! ¡Mas malas! ¡Mas malas! ¡Los en el sábado! ¡Mas malas! ¡Mas malas! De aquí del estado Ahí se aprecian las placas De aquí del estado Sí, sí son placas de Guanajuato Pues por aquí ya Algunas gentes preocupadas Por lo que pudieran ser familiares O algo, pues ya haciendo acto De presencia, preguntando Vean esta otra toma Que les ofrezco De la posición en que queda la camioneta Pues lamentable, muy pero muy Lamentable ¡Gracias! ¡Gracias!